Estamos viviendo ya las primeras horas de los racionamientos eléctricos, se esperan más la próxima semana y no conocemos con certeza cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación. El gobierno, como una de las medidas para enfrentar esta crisis de anunciado que de elementos de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, van a participar ya no sólo en el control de la seguridad durante estos periodos de racionamientos eléctricos y también en las instalaciones donde está la infraestructura energética, sino en la operatividad de las centrales eléctricas. ¿En qué medida la policía puede, además de la seguridad, colaborar en la operatividad de estas entidades, de estas infraestructuras que son absolutamente técnicas y que apese a estar en manos de técnicos? Bueno, estamos en periodos de racionamiento, ¿no? Buenos días, general. Bienvenido. Buen día. Saludos a todos. Bueno, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas cada vez tienen más tareas, diría yo, asignadas, como en este caso de las de emergencia energética, pero sin embargo el personal disuasivo y del eje preventivo está cumpliendo con su trabajo, ya lo ha dicho su comandante general, se hizo una planificación especial para el tema de los apagones y también estaba revisando las noticias y no ha existido mayores novedades. Es lamentable la muerte y el asesinato antes de los apagones de un ciudadano, me parece que en Carapungo, pero sin embargo también como en seguridad la responsabilidad es compartida, los ciudadanos también hemos hecho nuestra parte, ya estuvimos advertidos de los apagones y lamentablemente tenemos que cambiar nuestro ritmo de vida, tenemos que adecuarnos a esta crisis energética, pero sin embargo la Policía también ha desarrollado una planificación especial con todo su personal disponible y ha estado inclusive con controles permanentes en las vías principales, lo que me imagino ha sido un poco disuasivo porque no hemos tenido hechos mayores, además también la Policía ha seguido con sus operativos, así que esperemos que esta crisis se vaya solucionando y la Policía Nacional vuelva a sus tareas habituales y cotidianas y que cada vez más garantice la seguridad de todos los ecuatorianos. ¿Cómo está general? Un gusto saludarle como siempre. A ver, cuando se hacen este tipo de anuncios es como muy fácil decir, la Policía tiene X cantidad de personal, 46 mil, 50 mil, los que sea, y los 46 mil, los 50 mil están disponibles el 100% del tiempo, el 100%, o sea, no están personas enfermas, no hay personal administrativo, o sea, todos van a salir a patrullar, y qué pasa si es que, digamos, como la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves, los 46 mil van a estar patrullando todos los días, todo el tiempo, a cada hora. ¿Cómo se hacen estas planificaciones? No, bueno, son turnos de servicio, ¿verdad? Y la cantidad de los policías disponibles y operativos se dividen en tres grupos, entonces siempre va a existir un tercio de la capacidad operativa para ese turno, pero sin embargo, en estas situaciones lo que se hace es, se prevé la extensión de los horarios y con algún personal disponible, inclusive administrativo, se prepara los operativos, pero claro, no pueden estar los 46 mil, los 51 mil, sino que porque tienen que seguir laborando al siguiente día en sus servicios y en sus cargos asignados, pero sin embargo, hay un tercio siempre del personal que está de servicio desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, entonces sí, hay que hacer esa precisión, no están todos los policías en las calles, están en tareas, en diferentes tareas, pero los que están, lo fundamental que estoy mirando es de que se privilegió sitios estratégicos como para evitar que los delincuentes circulen con normalidad. Y esto también adicionar al toque de queda es como disuasivo a pesar de que los toques de queda no son efectivos sin un determinado control, pero esperemos de que no pase a mayores la situación o no se agrave la situación de inseguridad que vive el país. General Mantilla, yo también le preguntaba en qué medida la policía, además de colaborar, de trabajar en el control de la seguridad, puede aportar en la operatividad de las centrales eléctricas, porque eso fue lo que ofreció el gobierno, que las Fuerzas Armadas, de hecho ya un grupo de Fuerzas Armadas dentro de Mazar, no sabemos si está operando en esa lógica del tema técnico, pero en la policía hay personal calificado, ingenieros eléctricos, electrónicos, especializados que puedan colaborar en la operatividad de las centrales eléctricas, hidroeléctricas, termoeléctricas, como ofrece el gobierno. No, no, no existe personal técnico para operar las centrales hidroeléctricas, no existe. Lo único que la Policía Nacional está brindando, junto con Fuerzas Armadas, es seguridad, para que puedan normalmente los técnicos asignados a esas centrales trabajar. Inclusive en este tema de los apagones, lo que el bloque de seguridad está haciendo, es brindando la seguridad física también, y garantizando de que no existan algún atentado, porque siempre las instalaciones y las infraestructuras críticas son responsabilidad de Fuerzas Armadas de la seguridad de estas instalaciones. General, fíjese que antes de darle la bienvenida a usted y de empezar esta entrevista, dábamos cuenta de un cierre vial en el sector del Trébol y una fuerte carga vehicular, ¿no? Y la AMT informaba que se trataba de un incidente violento y que la Policía Nacional ya estaba a cargo. A esta hora hay información que les voy a pedir a nuestros compañeros que nos ayuden a verificar si es que es real, porque quiero compartirla con usted para conversarla, comentarla, por supuesto, y que sea parte de la conversación, pero hay información preliminar que dan cuenta de un sicariato en el semáforo Occidente Trébol, cerrado carril izquierdo, sentido... A estas horas de la mañana, antes de las 8, un caso de sicariato en Quito, en medio de esta crisis de los apagones, de oscuridad, y también de una profunda crisis de inseguridad, hablamos de un caso de sicariato a las 7 de la mañana en la capital de la República General. ¿Se está haciendo lo necesario? ¿Qué es lo que se ve desde afuera de lo que nos ha vendido el gobierno como el famoso Plan Fénix para contrarrestar esta remetida de las bandas delincuenciales y criminales que nos deba a ver esto ahora? Quito, capital de la República, un caso de sicariato un día jueves a las 7 de la mañana. Bueno, sí, realmente la estrategia del gobierno es una estrategia de contención del delito y la violencia, lo está consiguiendo en determinados territorios, en determinadas ciudades, pero sin embargo, el tema de la gobernanza criminal, la lucha entre las organizaciones delictivas, no va a parar, y quien esté sentenciado, por decirlo así, entre las organizaciones delictivas o un sicario tenga ya como blanco a cualquier persona, el sicario no teme a la policía, no ve la hora, no ve nada, solo ve la oportunidad para cometer el crimen, ¿no? Entonces, los casos de sicariato tienen esa característica, inclusive, el sicario cumple los deseos de quien ordena la muerte, si es que quiere en público, si es que quiere con varios tiros, en qué parte del cuerpo quiere los tiros, o sea, es un delito por encargo y que el sicario está decidido a todo, así que con cortes de luz a la mañana, a la noche, si ya está sentenciado y tiene la oportunidad el sicario, va a realizar ese asesinato por encargo, así que el sicariato tiene esas características y ni los toques de queda, ni los operativos que anuncia la policía o el bloque de seguridad va a desestimar la acción del sicario. Ni el incremento de penas, ¿no? Porque yo siempre suelo ironizar y cuando se habla mucho de eso, como a propósito de lo que usted acaba de mencionar, general, los sicarios, los delincuentes, no van con el Código Integral bajo el brazo ni pendientes de las reformas legales que haga la Asamblea al Código Penal. No, porque hay una teoría de la elección racional, en donde el delincuente minimiza los riesgos y maximiza los beneficios que va a tener. Entonces, si le van a pagar tres mil, cinco mil dólares por un sicariato, él maximiza los beneficios, maximiza el dinero y minimiza los riesgos. Para eso también tiene, planifica, para eso hace inteligencia de la rutina de su víctima y también disminuye los riesgos de ser detenido. Entonces, pero hacerlo a las ocho de la mañana y en el trébol, en donde hay agentes de tránsito, pero no hay policías. Así es. Sí. Entonces, yo ayer escuchaba al, me parece que era un funcionario de tránsito, pero sí es importante que se permita el uso de armas de fuego a los agentes de control de tránsito. Entonces, esa es una falencia que se tiene porque, en definitiva, los agentes de control municipal, los agentes de control de tránsito, son personas que con una adecuada capacitación pueden ayudar mucho en el tema de contención de la delincuencia, teniendo un arma porque están en la calle. Entonces, se permite tener armas a otras personas y no a ciudadanos que pertenecen, por ejemplo, en este momento a los GATS o a las agencias de tránsito, pero que sí pueden portar un arma y pueden apoyar a la policía y pueden reaccionar. Entonces, hay cosas simples pero que no se las hacen. General, en estos intentos por enfrentar la ola de inseguridad que vive el país, el gobierno, además del Plan Fénix, de los estados de excepción, de los toques de queda, ahora propone una reforma constitucional para permitir el retorno de bases militares extranjeras al país como una medida para frenar la ola de inseguridad. ¿Qué opinión le merece primero esa propuesta? ¿En qué medida esto puede colaborar o es un reconocimiento implícito de que se nos salió de las manos y que nuestras fuerzas de seguridad no están en capacidad de hacer ese trabajo que se va a encargar de eso a fuerzas militares extranjeras? Mire, yo siempre he tenido el criterio de que ningún país de extranjero, ningún país nos va a venir a dar solucionando los problemas de inseguridad que tenemos al interior. O sea, suponer que nuevamente una base militar sea de Estados Unidos, sea de China, sea de Rusia, de cualquier país que se instale en Ecuador o permitir, no va a solucionar los problemas de inseguridad que tiene el país. O sea, por una simple lógica, no estamos teniendo un dispositivo importante en las fronteras para evitar que pase la droga porque el narcotráfico es la principal amenaza que tiene nuestro país y la sociedad y todos los ecuatorianos y extranjeros que vivimos acá. Sin embargo, queremos poner una base sea de Estados Unidos, como dije, de cualquier país y también colocamos radares al interior de nuestro país, pero tenemos una frontera y una puerta por donde entra la droga. Por simple lógica y por sentido común, tengamos un dispositivo fuerte en la frontera norte, que son como 560 kilómetros de frontera, 50, 60 pasos fronterizos, pero que desembocan en tres o cuatro vías principales. ¿Por qué no somos fuertes de ahí? ¿Por qué no se invierte para controlar la frontera y evitar que entre la droga? Esa es la principal estrategia que desde años la vengo diciendo, pero sin embargo parece que no hay sentido común en eso. Entonces, una base extranjera en el país no nos va a solucionar los problemas y tampoco esperemos que, como en el gobierno de Lazo me parece que se anunciaba que iban a venir parte del ejército de Estados Unidos a ayudarnos a la lucha contra la delincuencia organizada, eso nunca va a pasar. Entonces, si nosotros, y yo digo que nuestras fuerzas armadas y policías son capaces de enfrentar a la delincuencia, pero sin embargo falta recursos y falta una política criminal que no la tiene nuestro país. Entonces, necesitamos política pública y necesitamos tener unas fuerzas armadas y una policía fuerte y nuevamente diseñar un modelo de gestión de la policía porque el tema de policía comunitaria ya no funciona para este tipo de amenazas que hoy estamos viviendo. Si no es la policía comunitaria, ¿qué otro tipo de herramientas o de estrategias se podrían implementar? Digamos, ya no son suficientes las UPCs, ¿qué otra cosa se puede hacer? Mire, las UPC sirven para determinados sitios en los cuales no existe una delincuencia organizada fuerte, como por ejemplo en Sociovivienda, en Nueva Prosperina. En esos lugares ya la unidad de policía comunitaria no sirve porque está tomado por organizaciones delictivas. Ahí tiene que, en ese lugar, tiene que existir los cuarteles, ¿no?, que alguna vez se habló de cuarteles intermedios, que no sé cuál es ese término de donde lo sacaron, pero sin embargo el personal que debe patrullar ahí es personal con otras competencias, como por ejemplo grupos especiales que puedan tener un poder de fuego superior al que tienen los delincuentes en ese sector. En Durán, por ejemplo, en los sitios críticos, se tiene que dotar de vehículos los mismos que tiene Fuerzas Armadas, dotar a la policía para que patrulle. O sea, ¿por qué en estos sectores, especialmente en la costa, los vacunadores, los extorsionadores han crecido? Porque tenemos una policía comunitaria débil, tenemos dos policías con un patrullero que no funciona, tenemos para controlar un determinado sector. Entonces, los vacunadores, todos estos delincuentes, ven la debilidad de la policía. Hay que fortalecer la presencia de los policías en los barrios y que sea disuasivo y que los delincuentes sepan que la policía puede reaccionar inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos delincuentes? Lo primero que hacen es amenazar a los policías de la OPC y los policías de la OPC saben que no pueden equiparar su poder de fuego a la que tienen los delincuentes en estos barrios más complicados y especialmente en las ciudades y cantones de la costa. Así que, es momento de repensar el modelo de policía y tener policías expertos en operaciones especiales y con el manejo de armas largas y también dotar a la policía para estos sectores específicamente recursos diferentes. General, en las últimas semanas hemos visto que el presidente de la República o sus ministros se han desplazado a diferentes puntos del país, en especial en la provincia de Manaví y Guaya, se han hecho una serie de entregas, en algunos casos simbólicas, en otros no, de armamento, de elementos de protección y de vehículos para la policía nacional. ¿Cómo está el momento de lo que usted conoce, lo que le han contado, la operatividad de la policía nacional en cuanto a infraestructura, recursos? Porque hemos visto estos anuncios reiterados de entrega de armamento, como le digo, de equipamiento y de vehículos. Entonces, entenderíamos que la policía está en mejores condiciones para poder hacer su trabajo. Sí, se está atendiendo en la medida de lo posible. Algunos son recursos que se compraron en el gobierno anterior, este año también algo ha comprado el gobierno, pero sin embargo lo que no existe es el apoyo a la policía nacional en su planificación anual de contratación, es decir, cuando la policía hace su POA ya determina lo que necesita para todos, para todo el año, pero lastimosamente la asignación de recursos se demora, ¿no?, por el tema económico. entonces, en definitiva, si necesita comprar 40 mil chalecos antibalas, hay presupuesto, no hay presupuesto para los 40 mil, entonces compra por partes, este año puede comprar una parte, el próximo año otra parte, y así tenemos, por ejemplo, el tema de los vehículos, ya es momento de renovarla, el parque automotor, totalmente, y eso no está pasando, entonces se necesita realmente apoyar a la policía nacional en todos los requerimientos para tener una policía fuerte y que tenga presencia en todo el territorio. También se ha aprobado o se ha hecho, digamos, actualizado el reglamento para el uso progresivo de la fuerza, ¿en qué medida el tener ya un reglamento permite mejorar el accionar de la fuerza pública y no represente un peligro para el ejercicio de los derechos humanos? Mire, yo pienso que la policía ha sido muy profesional en el tema del uso de las armas letales y en el uso progresivo de la fuerza igual, el reglamento nace de la ley, entonces, ya teníamos la ley y aparte de eso, nosotros como policía sabemos siempre las condiciones en las cuales se puede hacer uso del arma de fuego. El reglamento lo puede poner más específico, pero antes de que existe el reglamento el año anterior, por ejemplo, al menos como 60 delincuentes fueron dados de baja por la policía sin necesidad del reglamento. El reglamento está bien, pero sin embargo, la policía lo hace todos los días, ¿no? y lo más importante es de que hay una policía en ese sentido profesional, bienvenido que no existieron víctimas colaterales en el fuego cruzado, pero sin embargo, el manual puede ayudar, pero está ahí para cumplirse. Sin embargo, los policías ahora ya están perdiendo el miedo a hacer uso de las armas de fuego y eso es bueno. Yo tengo algunas inquietudes con las cuales quisiera cerrar el diálogo porque también se nos va terminando el tiempo general. Una tiene que ver con los procesos de depuración de la policía porque también, digamos, no es un secreto para nadie que varios integrantes en activo de la Policía Nacional han sido identificados como colaboradores del crimen organizado, ¿no? Recuerdo un caso particular en donde policías activos formaban parte de los tiguerones, por ejemplo, ¿no? Y colaboraban con ellos y a partir de ahí el general Zárate informaba de que habían por lo menos 381 policías que habían sido dados de baja o que tenían sumarios administrativos. Entonces, por un lado, conocer cómo se llevan adelante estos procesos de depuración interna en la policía y por otro lado hay una decisión de última hora del gobierno nacional, bueno, no tan de última hora porque fue ayer, de solicitar la operación de las cámaras de seguridad o de videovigilancia de los GAD, de los gobiernos locales, los municipios en general. ¿Cuánto puede aportar eso y de qué manera mejora o ayuda en el control de la seguridad que pasen del control del municipio al gobierno nacional esas cámaras? Ya, bueno, empecemos por el tema tecnológico. Es un secreto a voces que el ECU-911, la tecnología del ECU-911 está obsoleta, ¿sí? Porque durante los 13 años de operación del ECU-911, una plataforma tecnológica que fue en su tiempo la mejor de Sudamérica, hoy no es para nada eso, ¿ya? al menos de lo que conozco se necesita como 300 millones de dólares para poner al ECU-911 en el top de la tecnología, dinero que no hay. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los gobiernos locales? Hacer sus centros de monitoreo. Pero aquí viene un tema, el ECU-911 no quiere que los GAD tengan su centro de monitoreo, porque vemos que como que los funcionarios quieren hacer dueño su o sea, su función, ¿no? Entonces, no, solo el ECU tiene que manejar esto, no, solo el ministerio, no, solo la policía, no. Entonces, los GAD tienen recursos y porque los ciudadanos piden a sus alcaldes que intervengan y que brinden apoyo a la seguridad. Entonces, una ciudad vigilada es muy importante. tener tecnología y una capacidad de respuesta es fundamental. Entonces, existe un término que se llama gobernanza de la seguridad ciudadana, en donde desde el gobierno nacional hasta el gobierno parroquial, ¿no? Pasando por el provincial, por el municipal y parroquial, se debe coordinar, porque en definitiva al ciudadano no le importa quién le dé el servicio, pero que lo haga bien. Y todos los funcionarios deben coordinar y optimizar los recursos. Ahora, el ECO 911 no puede, o sea, con todo el personal que tiene ahí, monitorear las cámaras de todo el país. Entonces, descentralizar y que cada municipio pueda apoyar a la Policía Nacional, la ECO 911, con una central de monitoreo, que el municipio invierta en ese centro de monitoreo y que el ECO lo controle. No, yo no le veo problema, pero que también tenga personal de policía, de bomberos, o sea, el mismo componente del ECO 911 Nacional puede ponerlo en un, como está funcionando el de Guayaquil, ¿ya? Entonces, pero que el ECO quiera tomar las cámaras de los centros de monitoreo y centralizarlo, no le veo utilidad, sino más bien le veo como un tema de control. Entonces, si les concentramos, inclusive, tenemos centros de monitoreo y vigilamos las ciudades con personal adecuado, tendremos una mejor respuesta. Y lo otro, el tema de, lamentablemente, la cooptación de policías, militares, jueces, fiscales, funcionarios públicos, políticos, por medio del tema de las organizaciones delictivas. Eso no se ha dado solo acá en el país, se ha dado en México y se da en muchos países también. La idea es cómo las instituciones protegen a sus miembros para que no sean cooptados fácilmente. Entonces, ahí viene un tema de mirar hacia adentro de las instituciones y sí se conocía hace mucho tiempo de que estas organizaciones pagaban a jóvenes, le pagaban todo para que ingresen a Fuerzas Armadas, a Policía, a las ATMs, ¿no? Y ellos tener personal infiltrado, pero que responden a los tiguerones, a los lobos, a los choneros dentro de las instituciones. Eso hubo una investigación inclusive y realmente eso ha pasado. La idea es cómo identificarlos y cómo sacarlos y no permitir nuevos ingresos, pero para eso se necesitan recursos, se necesitan recursos para que todos pasen la prueba del polígrafo, que es fundamental, y las investigaciones socioeconómicas y también las psicológicas, pero se necesitan recursos para eso y no los tiene ahora.